Hola amigos, soy su amigo Eduardo Camacho, Seribol, y en estos momentos vamos a hacer un trabajo de 4 y comillas pero de un modo distinto. Para esto vamos a aplicar un archivo nuevo y vamos a poner la opción de predefinir y la opción de papel internacional. Y en la opción de papel internacional vamos a darle la opción A4 y aquí la opción de modo de color, vamos a darle color RGB. Simplemente le damos OK. Por ejemplo queremos hacer trabajos, vamos a ir abriendo y hablando a la vez, en el cual nosotros podamos, digamos, efectuar un trabajo de un diseño, no de una imagen común, como estas, o estas, no. Sino más bien poder realizar. Por ejemplo, viene una señora y me dice, quiere que le haga un trabajo de una muchacha con una flor y un texto para un polo. Bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, simplemente busco la foto, en este caso, de la muchacha. Busco la foto, una foto adecuada, en este caso la foto que me de de la chica. Vamos a poner esta imagen y ponerle una florcita, un detalle. Y esta, por ejemplo. Bueno, tengo esta foto de la chica y quiero aplicarlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente la tengo aquí. Esta foto de la chica está en formato PNG y utilizo también esta flor que está en formato PNG hacia aquí adelante. Una vez que tenga esta, ya elimino y aquí comienza a trabajar. Le doy el tamaño, un tamaño más o menos apropiado. Con la tecla CTRL selecciono el otro. CTRL T. Y le doy de este lado. Un poquito más grande. Ok. Y lo pongo debajo. Eso. Más o menos ahí. ¿No? Le doy un poquito por acá. Ahí, perfecto. Muy bien. Tenemos aquí la imagen de la chica y también tenemos la imagen. ¿No? De acá de la flor. Ahora vamos a aplicarle el mismo efecto. Pero en este caso vamos a darle el texto. Y en el texto vamos a aplicarle, por ejemplo, Vanessa. Perdón. Vanessa. Ok. Tiene ese nombre, Vanessa. Voy a cambiarle una fuente. Una fuente que se vea agradable. ¿No? A ver. Vamos a ver. Buscar una... un texto bonito. Buscamos un texto agradable aquí. Buscamos un texto bonito que se vea... Y que resalte porque vamos a aplicarle algún tipo de efecto. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Algo parecido con lo que estamos haciendo en ese momento. Este. Ok. Una vez que le damos esto, control T. Le damos el tamaño. Ok. Ponemos a este lado. Ok. Y luego de ello, yo voy a darle el pie derecho, opciones de fusión. En las opciones de fusión, voy a dar las opciones de trazo. Y a este trazo le doy 10. Y aquí, en el color, pincho en el color del texto. En el cual estoy copiando el color. Y vemos aún más grueso. ¿Verdad? El contexto. De hecho, le damos otra opción, que vamos a control J, que quiero duplicar el texto. Una vez duplicado, voy a opciones de fusión. Y aquí, no hemos olvidado algo también. Por ejemplo, aquí. A ver, doble clic. Si. Doble clic. Y en sombra paralela. Ok. Y aquí, en sombra paralela, en la primera parte. Le damos, por ejemplo, luz suave. Aquí le damos 40, en la primera. Y aquí le damos 60. 60. Ok. Y la segunda que hemos duplicado. La segunda copia. Le doy opciones de fusión. Y desactivo sombra paralela. Y le doy a trazo. Y aquí le doy 14. Ok. Y aquí, en color, le doy color blanco. Ok. Una vez tengo esto, ya tenemos el efecto. Voy a juntarlos. Control E. Y nos crea un efecto de texto. ¿Ven? Bastante atractivo. Y delicado. Me van a disculpar por los detalles que tiene el contorno de la muchacha. Pero, esa es la gracia de poder aplicarlo de un modo personal. Una gráfica distante. Y que sea bonito. Una vez que tenemos estas opciones, seleccionamos con la tecla Shift los tres. Control E. Ok. Tuplicamos. Control J. Y a esta opción. Voy a darle la opción. De pie derecho. Opciones de fusión. Y en opciones de fusión voy a ir Superposición de colores. Y le doy el color negro. Clico OK. Ok. Bien. Una vez que tengo esta opción, yo voy a ir aquí. Archivo. Guardar como. Y lo doy en el escritorio. Le doy 77 por ejemplo. Y le doy formato JPG en el escritorio. Ok. Listo. Una vez que tengo esto, ya simplemente lo elimino. Y acá tengo la opción lista. Recuerde que hemos hecho una copia original como un fondo para polo negro. Ok. Y luego de ello, lo que vamos a hacer nosotros es ir a la opción de imagen, modo y la opción color CMYK. En este caso, no vamos a acoplarlo. Si no va bien, no acoplar. Clicamos OK. Una vez que tenemos listo esto, ya hemos visto que el tono de color ha cambiado. En este caso, lo que voy a hacer ahora, voy a aplicar un texto aquí. Y le voy a dar CMYK. Ok. Y, naturalmente, pues le cambio el contexto a un texto más, más chico. Ok. Que ya esté. Control T. Que achicamos. Un poquito. Y, selecciono nuevamente todo y la parte de aquí arriba, aquí, como pueden ustedes observar, le doy simplemente el cambio de color. Un color blanco. Bien. Ahora, selecciono esta partecita del primero. Y, en la parte de colores CMYK, colores pantone, te voy a dar 100. Ok. El segundo. Otra vez aquí. 100 el segundo. El tercero. El máscero. El máscero. Y, la opción . El máscero. El máscero. Y, el último, el negro. 100. Bien. Ya tenemos los colores CMYK. ¿Cómo funcionan? Si vamos a la opción de canales, podemos ver aquí que están todos Pero si voy acá en la opción de azul, que es cyan, ahí pueden apreciar la parte de la C En el magenta, ha cambiado Se dan cuenta que los colores están precisamente exactos, pero no se mueven de su posición Lo único que cambia el modo de los textos, cyan, magenta, amarillo y negro Quiere decir que cada color tiene su respectivo texto Y ese texto transfiere un tipo de color Cyan magenta, amarillo y negro, en los colores CMYK Bien, una vez tenemos todo esto, simplemente voy a desactivar el candado Y voy a ir a la opción de aquí, no acoplar de aquí todo, selecciono y acoplar imagen Porque no me saldría Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente ir acá y la opción acoplar imagen Luego de ello voy a la opción de canales Y voy a la opción de aquí donde dice dividir canales Y como ustedes pueden notar, tenemos la primera capa de cyan La segunda capa de magenta, la tercera capa de amarillo y la cuarta capa de negro Entonces, que vamos a hacer ahora Ya tenemos estas opciones Lo único que voy a hacer desde el principio de cyan Vamos a ponerle los colores básicos De los magentas, amarillo, negro, cyan Imagen modo, mapa de bits 300 de resolución 45 para una malla 90 En este caso vamos a darle para una malla 120 En este caso le voy a dar 55 Y aquí le voy a dar, por ejemplo, 15 A la segunda Imagen modo, mapa de bits 300 75 El ángulo Y luego, cintura del amarillo Imagen modo, mapa de bits 300 Aquí le doy entre 0 o 90 Ok Y el negro, por supuesto Imagen modo, mapa de bits 300 Y en este caso le voy a dar 45 Ok Los ángulos entre cada uno varían Cian, magenta, amarillo y negro Cian 15 Magenta es 75 Marillo es 90 O 0 Y el negro es 45 Bajo una lineatura de 55 Para una malla 120 Algo un trabajo más fino Ok Una vez que tenemos estas opciones listas Lo único que vamos a hacer en este caso es hacer Digamos El efecto Por ejemplo Vamos a verlo aquí Para probar los píxeles como se están viendo Y como ustedes pueden apreciar Aquí estamos viendo los trabajos ya realizados En el cual nosotros vamos a poder observar cómo está quedando nuestro trabajo Ok Veamos el otro Píxeles reales Pueden ver el detalle Excelente, ¿verdad? Entonces Veamos el otro Píxeles reales Ahí estamos viendo cómo está quedando nuestro trabajo ¿Verdad? El último El negro Ahí podemos notar cómo se está viendo nuestro trabajo Tramado para serigrafía Ok Y luego de ello Vamos a ir a archivo Y vamos a abrir Recuerden la imagen que guardamos Con el número 77 Vamos a ver si la encontramos Acá está Bien Y en esta imagen Simplemente voy a imagen Modo Vamos a ir acá Canales Imagen modo Color CMYK Clico OK Luego imagen modo Escala de grises Luego Con todos hago lo mismo Imagen modo Escala de grises Ok 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 Bien Una vez que ya tenemos estas opciones Simplemente Aquí ahora vamos a esta opción De herramienta de forma personalizada Y Selecciono ahí Un punto Ok Lo muevo hacia este lado Quiero duplicarlo Con la tecla SHIFT Perdón La tecla ALT Y jalando Con la tecla SHIFT Para que no salga De manera precisa Vemos a las opciones de capas Seleccionamos Ambas capas Con la tecla SHIFT Y presiono la tecla ALT Y jalo Presionando la tecla SHIFT También a la vez Para que no se muevan Una vez que tenga esta opción lista Simplemente Seleccionamos una de ellas Una La otra La otra Y la otra Y la opción CONTROL Una vez que tenga ya seleccionado Vemos que en cada una de las gráficas No lo tenemos Solamente esta primera Y todos calzan de manera perfecta ¿No? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a darle un tamaño perfecto para todos Ok Vemos que todos calzan igualito ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer es Presionar la tecla CONTROL dentro de la opción Y nos sale una selección dentro del círculo De cada círculo de cada cuadrante Y vamos a ir a la opción de edición Copiar combinado Vamos a la siguiente CONTROL V A la contigua CONTROL V La otra contigua CONTROL V Y la siguiente CONTROL V Pero cuando vamos al principio Vamos a ver como se mueve ¿Pueden notar? CONTROL V Eliminamos esa capa primera que hemos puesto Y CONTROL V Y ahora vemos que todos están Del mismo tope ¿Pueden ustedes notar? Vemos ahí que se movió un poco inclusive ¿No? Podemos nuevamente borrarlo El principio Ponemos CONTROL V Y ahí podemos notar Que todos están De modo preciso El fondo para polo negro Fondo sólido O podemos también hacerlo tramado Pero en este caso decide hacerlo Fondo sólido con su sombra Para que pueda notarse Cada uno de los efectos Que podemos realizar Como pueden ver Es un trabajo ya impecable En colores CMYK Con su guía de registro definida Muy bien Eso por el momento Es todo amigos Un modo distinto Cuando alguien quiere hacerle Una gráfica Para un trabajo personalizado De cómo poder aplicarlo Para un tipo de actividad En este caso Para un polo comercial O algo Porque si lo jalamos De una imagen De un modo De internet Pues quizás ahí Nos puede salir bien Pero cuando nos traen Una foto De alguien Con una decoración O algo detallado Para un polo No nos va a salir igual El proceso En teoría Aquí es muy diferente Que el cuatricomía común Bueno Espero que les haya gustado Soy su amigo Eduardo Camacho A ser igual Hasta la vista Chau